¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Noticias NBTV, donde de inmediato compartiremos con cada uno de ustedes las informaciones más destacadas que se han generado en las últimas horas. Esto a propósito de iniciativas y de acciones por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición en el país y también por parte del gobierno nacional que se han pronunciado ante los discursos por parte de la comunidad internacional. Estas y otras informaciones las estaremos ampliando, así que manténgase en nuestra sintonía. Por lo pronto, ingresamos en la www.noticiasbarquisimeto.com, www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Y es que a propósito de este tema, Padrino López respondió por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a las amenazas del gobierno de Estados Unidos. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó en el nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la postura del gobierno de Estados Unidos, luego de que el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, aseguró que aplicará sanciones a Venezuela si se lleva a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Ante este tema, no solamente se ha pronunciado el ministro para la Defensa, sino que también lo ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, y también el vicepresidente, Taret El Aysami. Avanzamos en otro tema. El SAIME realizará mega operativo de cedulación en todo el país ante la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente en el Estado de Alara. Los días que estarán disponibles para dicho operativo son el 22, el 23 y el 29 de julio. Así que todas aquellas personas que necesiten sacar su cédula pueden aprovechar este mega operativo. Cambiemos de tema, sin embargo, continuamos en materia regional. Comerciantes afectados por terrorismo en Lara recibieron créditos por parte del gobierno nacional. Y es que, ante la ola de protestas que se ha registrado en toda la entidad larense, el gobierno nacional está respaldando a todos aquellos comerciantes que se han visto, de una u otra forma, afectados ante esta problemática. Finalmente, entre los titulares destacados de la triple W Noticias Barquisimeto.com Maduro, activó el Consejo de Defensa para la Nación, esto en rechazo de las amenazas imperiales. También las declaraciones que realizaba recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la alta representación de la Unión Europea. Estas y otras informaciones las estaremos ampliando. Ahora escucharemos parte de las declaraciones que ofrecía el diputado ante la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, quien aseguró que durante la presentación del Acuerdo de Gobernabilidad para un gobierno de unidad, la oposición está lista para tomar y gobernar el país. El próximo gobierno de Unión Nacional se entenderá a sí mismo como el gobierno de una amplia convergencia de intereses, que formarán una gran coalición social y política, una única forma posible de viabilizar las medidas y políticas públicas necesarias para relanzar a Venezuela al destino que todos nos merecemos. No se olviden que por definición doctrinal constitucional, la constitución en base a la cual haremos nuestro gobierno, es el centro alrededor del cual miran y gravitan las fuerzas parciales que constituyen el mundo de la democracia. El próximo gobierno nos comprometemos con la conformación de un gobierno unitario, amplio, plural y eficiente. En la composición del próximo gobierno estarán representadas las organizaciones políticas nacionales que forman parte de la unidad democrática y los sectores independientes de la sociedad venezolana. Vamos a gobernar con los mejores, los más capacitados y con quienes hayan demostrado mayor vocación de servicio, mayor sensibilidad social y un profundo patriotismo que pongan por encima el interés de la República y sus ciudadanos más humildes, sin discriminación por su ideología o origen partidista. Recientemente la mesa de la unidad democrática realizaba un comunicado a todo el país donde informaba que este próximo jueves estarán realizando un paro cívico de 24 horas. Ante ello el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, indicó que todos los trabajadores rechazan esta iniciativa. La clase obrera venezolana en manera alguna va a acatar los llamados y las convocatorias que se están haciendo desde la derecha para intentar una paralización del país. Nosotros hemos convocado desde aquí, desde Caracas, para decirle que mañana Venezuela tendrá garantizada total, absoluta y plenamente su transporte público, que mañana habrá trabajo por el país, por la patria y que seguiremos transitando el camino a la Asamblea Nacional Constituyente como lo hemos decidido libre y soberanamente. La clase obrera venezolana está absolutamente clara en que estos llamados solo tienen por objetivo continuar avanzando en el camino de impedir el ejercicio democrático, libre y soberano que haremos el 30 de julio. Aquí la soberanía está decidida. Nosotros seguimos acompañando nuestro proceso constituyente. Nuestra decisión es seguir dentro del marco de la democracia. Nuestra decisión es seguir trabajando por la paz y seguir apoyando a nuestro presidente Nicolás. Continuamos con informaciones en materia nacional. En esta oportunidad el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció en nombre de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y rechazaba las recientes declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde indicaba que Venezuela debe cancelar la iniciativa de una asamblea nacional constituyente. Rechazamos una vez más todos los actos de violencia, todos esos actos que cercenan los derechos de los venezolanos y venezolanas. Ningún derecho está por encima del derecho de un compatriota venezolano, de una compatriota venezolana, de transitar libremente por el territorio nacional. Ningún derecho está por encima de un venezolano, de una venezolana, de tener derecho a la educación. Hemos visto como universidades, deliberadamente, con un despropósito sin igual, han hecho perder el semestre completo a estudiantes venezolanos que quieren estudiar para prepararse, para capacitarse, para producir en Venezuela posteriormente. Ningún derecho puede estar, o ninguna acción de esta puede estar por encima del derecho de cualquier venezolana, de cualquier venezolana. La iniciativa del presidente Nicolás Maduro de iniciar una asamblea nacional constituyente es un tema que no solamente ha abarcado el ámbito nacional, sino que también lo ha hecho a nivel internacional. Ante ello, el embajador de Francia en Venezuela, Romain Danal, señaló que su país está dispuesto a ayudar a Venezuela a iniciar un proceso de diálogo. Favoreciendo el diálogo entre los responsables políticos venezolanos. También hablando de nuestra propia experiencia, de cómo hemos superado en nuestra historia momentos difíciles. La Unión Europea es una construcción de 60 años para superar el odio y el antagonismo entre naciones, en particular entre Francia y Alemania, que fueron dos países que se odiaron hasta llegar al último del horror en la destrucción de nuestros pueblos. Dos guerras mundiales que conllevaron millones de muertos, hicimos campos de concentraciones donde murieron entre 6 y 7 millones de personas. Y desde hace 60 años hemos decidido cambiar el rumbo trágico de nuestra historia para compartir soberanía, compartir solidaridades y construir solidaridades entre nuestras naciones. Y ahora somos 28 con momentos difíciles, con discrepancias a veces, pero que siempre hemos conseguido superar en un marco democrático y gracias a un diálogo. Fíjese que entre Francia y Alemania, la semana pasada, tuvimos un consejo de ministro común. Nuestros dos gobiernos, cada año, desde hace ya unos 10 años, tienen un consejo de ministro común todo un día y compartimos experiencias en materia de política pública. De política económica, de enseñanza, de temas agrícolas, de seguridad. O sea, intentamos compartir experiencias. Por su parte, el vicepresidente de la República, Taret El Aysami, se pronunció también ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde amenazaba a Venezuela que debe suspender la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, de nuevo, nos corresponde protagonizar una irrenunciable batalla para consolidar la independencia y los valores de la libertad, la paz, la solidaridad y el bien común. Venezuela es una nación que promueve la integración y la cooperación pacífica entre las naciones de conformidad a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, ante las incesantes agresiones y la permanente injerencia por parte del Imperio Norteamericano en los asuntos de los venezolanos y de las venezolanas, el Consejo de Defensa de la Nación aprobó el día de ayer en su sesión extraordinaria del 18 de julio las siguientes medidas y acciones. 1. Declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa de la Nación hasta el próximo domingo 30 de julio de 2017 con el propósito de evaluar, abordar y responder ante cualquier amenaza o pretendida amenaza contra los supremos intereses de la patria de Bolívar. Les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com Por lo pronto hacemos una pausa comercial no se retiren de nuestra sintonía que regreso. Continuaremos con esta emisión de Noticias NBTV. Noticias NBTV